Vaya draft, vaya draft de Monkeys, hay que decirlo, ganándose, al final es un poco el carisma que tiene este equipo, ¿no? Siempre se gana a partir de ahora, más después de haber tenido ese problema en el primer gankeo, farmear hasta el 6 y después simplemente disfrutar, cuidado. Otra vez, sorpresa, llega el gancho, Álvaro que podría estar en problemas, Álvaro que va a tirar del interno, vamos a ver qué descubre porque Hidre llegaba con el destino. Fendras que esta vez va a ser el que caiga, se lleva la Kilidra, se va a acabar con la vida de Hidre, cuidado porque aquí la Voldem podría haber problemas, ganchazo por parte de Álvaro, mucho daño encima de Fendras, pero voy a ver con Fede que se da la vuelta, tiene que acabar tirando de limpiar el bueno de Lego, las Fendras que se queda tocadísimo, Álvaro que puede llegar a morir, no, pero llega el destino, Twisted Fate que remata la vida del Blitzkamp, ven aquí, Everfrost que se puede llevar, lluvia de plumas y flash, Fede que se lo lleva, pero va a acabar muriendo, Smurf que remata la vida de la de Carrey. Vamos a ver si escapa, la Q de Manolo que no impacta, lo hacía bien Álvaro, pero va a tener que dar su vida para salvar a su compañero, llega no name, llega la ultimate, hace mucho daño, el cohete que impacta, Hax que podría estar muerto, Hax que cae, otro gancho de Álvaro, tócame otra más maestro, Manolo que no puede escapar, Manolo que intenta correr, pero no tiene el destello, todo el mundo por el aire, pero Legolas que va a firmar la novena Kilparazzo. El Thresh, que va a saltar después Diana, Stun de Renegdon, los chompers de la propia James, y es precisamente esto que comentamos, el que asome se va a morir, y a partir de aquí, teamfight espectacular. ¡Ah! ¡Espérate! ¡Cuidado con Hax que se quiere dar la vuelta! Bueno, va a acabar haciéndose de oro y va a acabar cachetando, llega también el cohete, dejan a la Vex a la mitad de la vida, pero el dragón que está sobre la grieta, se tienen que intentar lagar ahora los jugadores del equipo de Monkis, ¡Otro gancho de Álvaro! ¡Pero no para este chaval! ¡No para de golpear! El dragón que se lo van a empezar, tiene 2000 de vida, vamos a ver si lo pueden acabar robando, llega Hydra, espumea, Feltas que va a la vida por sus compañeros, tormenta de plumas que va a lanzar Fede, el dragón que se lo lleva, y Monkis, un equipo de guasones que tiene hambre, huele la sangre, y quiere seguir persiguiendo, Fede, antes te has escapado, ahora vamos a ver si lo consigues, quiere darse la vuelta, llega a la pluma, golpea, vamos a intentarlo, Legolas que no muere Fede, que si lo hace, sí. Madre mía, gente, de momento cuidado porque se puede venir una nueva cazada, vaya partida más complicada para el pobre Manolo, no ha podido jugar prácticamente, cero cuañón. Fendras que parece que quiere jugar agresivo, porque está llegando Haast desde el lateral, ultimit que golpea, no name, que podría estar en problemas, pero no, porque Haast se mete en medio todo el mundo, Legolas que acaba sobreviviendo, y Spook, porque llegaba con el TP, van a acabar también con la vida de Fendras, que poco puede hacer, la ultimit de Diana, que le dejaba quieto en el sitio, Manolo que intenta defender, pero poco puede hacer también él, la torre de inhibidor que cae, el inhibidor que va a acabar con la estructura, pero todavía que falta, cuidado con Álvaro, buen gancho, Fendras que quería entrar en la jungla, no golpea el suyo, llega el ultimit por parte de Vex, pero Hydra que se hace de oro, Fendras que está sufriendo, Spook que sigue golpeando, llega Diana, Vali que va a acabar cayendo, el cohete de la Jinx que no golpea, pero Álvaro que golpea, otro gancho, no name, que se lleva la doble kill, la torre de inhibidor que va a acabar cayendo, Legolas que está tapadito, que no golpea, agua, por parte del support de Monkeys, si golpea, la Q por parte de Manolo, pero Guasones que poco a poco te va ahogando, ultimate de Vex, se hace de oro vidra, tiene que flashear, llega también por el lateral Vali, acaban con su vida, pero mientras estaba intentando entrar en la base, acaba de morirlo, y Diana, esto que puede ser malo para los Guasones, va a intentar escapar, Legolas que puede estar cazado, no tiene la linterna, Legolas que recibe bastante daño, se hace de oro mientras tanto deshacer a Tarek que llegaba a Vali, tira de ultimate, bueno, que bien va a hacer Manolo, lanzándole por los aires, pero Legolas que está a la vuelta, Legolas que sigue una doble kill, también acaba con la vida del Talon, Hax que remata la vida de ADK, pero finalmente es un 3x3, en una jugada, que parecía que se podía complicar, Toad, no hay junglas. Posiblemente se hubiese metido en un buen lío, no con las que ha tenido ahí nervios de A0, pero estamos viendo que pese al buen partido que ha hecho Guasones, pese a tener la partida ya en bandeja, le está costando una barbaridad. Le está costando mucho, eso es cierto, le está costando hasta... ¡Fendras! Que va a alcanzar a Nonaim, que acaba cayendo, pero también va a acabar cayendo Fendras, también cae talón, cuánto daño hacer a Jax, llegan los cohetes, Evis Parkane, como lo sabías, aquí que sigue golpeando, acaba muriendo Fede, Manolo que es prácticamente el último superviviente, triple kill para Legolas, Hax, que va a ser el último defensor, el inhibidor de la midlane que cae, va a caer también el de la top lane, y los Guasones, parece que van a firmar la victoria a todas. Pues tiene pinta, solo sobrevive Hax, lo va a intentar, pero el daño que tiene Legolas no tiene ningún tipo de sentido, finalmente que parece que va a sobrevivir el midlaner de Imonkeys, ha peleado hasta el final el equipo recién descendido de Superliga, pero finalmente va a ser Guasones quien consiga...